¡Hola Libra! Hoy es domingo 13 de octubre de 2019 y este domingo el planeta Urano está en una posición bastante buena con el planeta Marte, lo cual es formidable pues equilibra tu balanza cósmica. Revisa bien lo que estés haciendo con tu vida y toma acción directa cuando antes quizás dudabas más o le dabas excesiva importancia a detalles pues que ahora ya no lo tienen. Además estás en una predisposición en la que las cosas salen como tienen que salir y las emociones están en un nivel de indecisión que podrías pensar una cosa y hacer otra, por eso hoy es importante que te determines. Canaliza bien tus impulsos a fin de no dejarte llevar por las apariencias sino actuar de una forma más directa. En el plano amoroso hay situaciones que deberás enfrentar resueltamente terminando de una vez por todas lo que no te conviene y proponiéndote hacerlo todo ahora desde otra perspectiva. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud hay muy buenos aspectos planetarios en tu área de salud pero no debes exagerar si te sientes bien pues podrías retraer síntomas pasados. Continúa tu ritmo de vida de manera adecuada y no te dejes llevar por impulsos hipocondríacos ni lamentos de ningún tipo. Para el trabajo la versatilidad de tu signo te rodea con la posición de mercurio que es el planeta de la comunicación. El trabajo de tipo creativo está altamente favorecido y todo lo relacionado con la enseñanza, gastronomía, prensa, medios de comunicación en general, blogs escritos, radio y televisión tienen un toque exitoso en tu vida así que si te dedicas a algo de eso o tienes pensado cambiar de sector y empezar a dedicarte a algo de eso estás yendo por buen camino. Aplica tu ingenio y acertarás al 100%. Para la economía tu ropa, tu imagen en general y la forma en la que te desenvuelvas socialmente en este domingo serán factores de tu éxito en una presentación social de la cual puede surgir un importante negocio. Posiblemente haya una reunión a la que serás invitado o invitada y no debes dejar de asistir. En cuanto al ámbito del amor ahora hay una posición excelente con el planeta Marte y genera muy buena acción a la hora de actuar. Marte es el planeta de la acción a fin de cuentas. Decídete, da tú el primer paso y no esperes que sea la otra persona quien declare sus sentimientos. Si te sientes atraído o atraída hacia alguien que consideras importante en tu vida sentimental, no te detengas ni te impongas frenos o restricciones. Actúa y sigue adelante. Y si tienes pareja, sé determinante con lo que tienes que hacer. Si estás soltera o soltera, insiste con frescura y tenacidad. Espera lo mejor para ti y no te des por vencido o por vencida ante una negativa sentimental. En el ámbito energético hoy tu energía es moderada, equilibrada y tranquila. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es una idea feliz o inspiración. En negativo, cuidado con dudar a la hora de poner en práctica alguna decisión que tengas porque si has llegado a esa conclusión por algo será y debes creer más en tu propio talento, en tu propia forma de hacer las cosas y también evita las actitudes negativas ajenas a la naturaleza positiva de tu signo librano. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día bastante esclarecedor y hoy te puede costar un poquitín concentrarte por la luna llena. Lo que pasa es que al tener la energía moderada, como te he comentado hace un instante, eso mitiga un poco el hecho de que la luna esté llena. Digamos que te ayuda a concentrarte. Y para las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día dulce, atrevido y armonioso. En segundo lugar, con personas del signo de Sagitario, hoy con Sagitario hay alegría, calma y muy buena perspectiva. Y en tercer lugar, con personas del signo de Géminis, hoy con Géminis tienes un día dulce, atrevido y feliz. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que es solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día Libra. ¡Hasta mañana!